El gato corriente de la campaña de Ricardo para Sonora Ah, no te preocupes Necesito subir espectaculares, bailes, varias cosas ahí No te preocupes Me queda muy claro, Ciro, que esto es un franquísimo montaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!